suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas emociones que tal estamos voy a empezar este vídeo como siempre con la actualidad nuestro barcelona el atlético de madrid vuelve a pedirle 80 millones al barça por joao félix obviamente el club no contempla esa posibilidad y le va a volver a pedir al club colchonero otro año más de cesión por el delantero portugués si el atlético de madrid no acepta la propuesta del barça joao félix regresará al club madrileño en verano yo de verdad no paro de flipar con cerezo y gil marín entiendo que quieren sacar lo máximo por joao félix pero 80 millones que ha hecho joao félix en el barcelona acaso la rompió en cada partido importante que jugó esta temporada ojo no estoy diciendo que joao félix es un paquete ni mal jugador ni nada por el estilo pero todavía no ha demostrado nada en el barcelona para que el atlético de madrid pida por el 80 millones de euros yo lo dije en varios vídeos anteriores el barcelona no debe precipitarse con joao félix debe pedir otro año más de cesión haga lo que haga el delantero portugués de aquí a final de temporada y dentro de otro año ya se verá si dentro de un año y pico estamos hablando del verano de 2025 joao félix se salió en el barcelona y la rompió en todos los partidos al menos partidos importantes entonces el barcelona debe tomar la decisión de pagar por joao félix pero jamás 80 millones es que estamos hablando de 80 kilos que al fin y al cabo quien tiene el problema con joao félix es el atlético de madrid y no el barcelona quien no quiere a joao félix es el cholo es decir que quien tiene el problema con el delantero portugués es el club colchonero y en nuestro querido barcelona ahí lo dejo seguimos con la actualidad nuestro barcelona esto es lo que ha dicho ayer deco en una entrevista en el móvil world congress muy importante vamos a escucharlo yo creo que todo lo que es a nivel de conocimiento de de juego no sea hoy hay muchas plataformas tácticas hay cosas que facilite trabajo de los entrenadores a nivel desarrollo de jugadores toda la parte física la parte de lo que es el entreno de lo que es la preparación física de datos o sea hoy hay una serie de de plataformas que te ayudan a todo esto sea a nivel de club tenemos muchas cosas para desarrollar para buscar para seguir el talento pero también para desarrollar a nivel de club o sea el tema es que al final todo esto son datos importantes pero hay una parte mental que todavía falta mucho por desarrollar hay una parte de que como a la presión como los jóvenes siguen con la presión de jugar en equipos grandes o sea no estar en el barcel es diferente de estar en otros equipos ni todos los equipos tienen la misma presión mediática ni todos los equipos están sobre la presión de ganar todos los partidos o sea todo esto varía en función de club y varía en función de cómo de qué equipo está en primero el fútbol es un deporte colectivo fútbol no es un deporte individual yo creo que los deportes individuales está muy pendiente de tu de tu trabajo de tu desarrollo de tu los datos que puede ayudar mucho cuando estás competiendo contra contra otros deportistas no en el fútbol colectivo no está solo poniendo tu parte tu parte en ser parte de un equipo yo creo que la clave es conseguir entender qué tipo de jugador necesitas para tu equipo dentro de un contexto donde hay jóvenes hay gente mayor o sea es equilibrar todo esto sea final el gran desafío yo creo que en el fútbol es esto porque no estás no estás tratando de un deporte individual entonces desarrollar a los jugadores que tengan más información que tenga buscar un jugador específico para un club no sólo puedes analizar su aspecto personal si son jugadores se tiene todos los datos pero tiene que entender un poco cómo cuadrar dentro del equipo que tienes yo creo que la gran dificultad todavía es saber cómo un jugador se adaptará a la presión saber cómo un jugador se adaptará a qué tipo de club estás trabajando por ejemplo si estamos hablando de barça seguramente es un club donde hay una presión normal por la grandeza de club no como el jugador reaccionará a este tipo de situación cómo va a reaccionar de tener la presión o la necesidad de ganar o sea el barça siempre está jugando para para títulos si estás en otro club quizás no tiene la misma sensación también la cultura si estás en inglaterra es una forma de ver si estás en el fútbol si estás en españa otra si estás en brasil otra si estás en portugal o sea los países cambian y con esto al final el gran desafío que veo el de futuro porque nosotros tenemos todos los datos tenemos datos físicos tenemos datos estatísticos podemos saber cuántos goles cuántas asistencias podemos entender incluso la asociación entre los jugadores que tienes la plantilla pero al final lo mental lo yo creo que es el gran desafío que aún tenemos porque lo mental es algo que todos intentamos antes de fichar a un jugador tú puedes buscar información tú puedes intentar y ahí yo sé que hay gente trabajando para buscar incluso formas de saber mentalmente como ese jugador es capaz de reaccionar a todo esto pero claro si tú estás fichando un jugador que está un contexto distinto lo que vas a tener aquí para mí el gran desafío de encontrar esto porque esto sólo tendrás y sólo saberás cuando llegue aquí o sea y esto es donde creo que el desafío de aún la tecnología y esto no sé si vamos a conseguir pero creo que es lo más difícil está claro que la tecnología es maravillosa si sabes utilizarla y ahora sí vamos con el temazo principal oficial se confirma el escándalo mundial el Barça echa a Joao Félix y ata al fichaje de Erling Haaland una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que el Barcelona no va a fichar a Joao Félix y va a pagar la cláusula de Haaland en verano la misma fuente afirma que el Barcelona va a hacer una revolución histórica en verano y va a pagar la cláusula de Haaland que está entre 100 y 120 millones de euros en el próximo mes de julio de hecho hoy mismo estaban reunidos en Barcelona los agentes de Haaland, Rafaela, Pimienta y Maxwell con DECO para avanzar la operación yo ya lo dije en anteriores vídeos atentos con Haaland en verano y hoy se ha confirmado el bombazo estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos 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 Gracias.